Bueno, y el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil reveló que fue cancelado de esa institución el raso del ejército Alex Ramírez Ubrí, quien habría escoltado al confeso narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo a su retorno al país por el aeropuerto de las Américas el pasado sábado. El general Aracenis Castillo de la Cruz dijo que el raso Ramírez Ubrí incurrió en una grave falta de alta traición que empaña la buena imagen del organismo a espalda de sus superiores, por lo que fue cancelado. De acuerdo con los informes, el raso Ramírez Ubrí es pariente de la esposa de Paulino Castillo.